qué tal gente seguimos hablando de papelería y mirad las cositas que tengo bueno seguro que habéis visto en muchas papelerías este tipo de cuadernitos hoy la cosa va de legami milano un cuaderno de espiral cuaderno de notas de espiral ahora lo voy a abrir y tenemos otro legami aquí tenéis la marca legami y mirad me ha llamado la atención bueno la portada es muy bonita con está este mapa retro pero me han gozado aparte de las tapas mirad las pegatinas el papel me ha parecido quizá un pelín fino pero con un color blanquito muy interesante quizá el papel bueno quizá no los 80 gramos no los tiene pero también os digo que se trata de un cuaderno barato tiene su gomita detrás y tiene un modelo a4 que viene con una con un cartón un poquito más grueso bueno no sé si aquí dice el gramaje si dice 80 gramos no sé no me lo creo 160 páginas y papel de 80 gramos y la mí yo tengo una pluma la mí la mí a mí personalmente no me parecen particularmente bonitas y de hecho yo no soy muy fan de las plumas no me gustan como concepto pero me gustan como escribe pues tienen aquí esta serie de rollers y este roller mitad metálico mitad plástico me ha parecido bonito curioso vamos a ver qué tal el trazo no sé si será compatible con mis recambios de inox chrome espero que sí y este es el cuaderno de legami me encanta el tamaño tamaño a veces muy chulo las anillas doraditas es muy 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 o sea si lo comparamos con yo que sé con un portaminas este es un portaminas inox chrome de inox chrome si que a no no estátler perdón iba a decir que soy muy fan de inox chrome este es un portaminas bastante chulo estátler también es una marca que me gusta mucho pero el tamaño me parece genial mucho espacio para escribir claridad del papel muy chulo pues estas son algunas compras de papelería el roller de la marca lami y de legami este cuadernito de notas y este cuaderno que ha costado 6 euros y pico o sea no es caro para las palos que están pegando últimamente en papelería